¿Lo de Macri? ¿Ao querés? ¿La ONU? Sí. Ahí está la ONU. Sí. ¿Aló? Aprendan a devaluar, aprendan a devaluar, aprendan a devaluar. ¿Qué te pasa, Sheikman? ¿Estás nervioso? ¿Cómo les duele que de la mano de la compañera Cristina empecemos a dejar atrás la larga noche macrista, neoliberal, guzmanista? Ahora, se me hiela la sangre de solo pensar el desastre que haría juntos por el cambio si los argentinos tuviéramos la desgracia de que vuelvan. No estoy inventando nada, Diego. Lo escribe tu jefe Macri en letra de molde, privatizaciones, desguayes del Estado y hambre para el pueblo. Ahora, 9.30. Esa es tu receta, Diego. No lo niegues. 21.30. Después, 21.40 puede ser otra. 21.30. Aprendan a ser puntuales, aprendan a ser puntuales. ¿Usted es opositor u oficialista ahora, 21.30? 21.30, soy opositor a los que entregan al pueblo de pies y manos ante el Fondo Monetario Internacional. No, al Fondo Monetario Internacional les está dejando meter goles, juega sin manos. Está siendo completamente concesivo y blando con su gobierno. No, no, no. Maya logró un acuerdo con el BID, que no es lo mismo que el FMI. No, con el FMI le cuento algo. También, y vienen desembolsos del FMI. También. Y Bernie. Mirá, Diego. Y Bernie, la policía no merece. Y que ayer, al menos, tuvo la valentía de confesar que quería dejar en pie solo siete ministerios. Sí, es verdad. Se le cayó la careta a ella neoliberal. Qué poco les importa el trabajo de los compañeros ministeriales. Marisol. Pero los quiero ver si son tan gallitos cuando les mandemos a los muchachos de UPCN con los bombos a la puerta de sus casas. Por eso... Muy democrático. Me dice de un nuevo amigo. A ver. El salvaje, Pablito Moyano. Sí. Opositores al ajuste, nos unimos y vamos a luchar por el salario de los argentinos y las argentinas. Cuando toman un café, una birra... Los hijos... ¿Cómo te trataba tu papá? Y hablame de tu papá. ¿Qué hacen? ¿Cómo terapia entre los dos? ¿Cómo es padres famosos? Sí. Aprendan de los camioneros. Aprendan de los camioneros. Aprendan de los camioneros. ¿Eh? El 17 de octubre. Y otra cosa que le quiero decir a la derecha, escuchame un ratito, no te pongas nervioso. Miren qué lindo. Ahí estamos, juntes. Los sobreseguidos. Unidos triunfaremos. Una cosa que le advierto a la derecha, que de la mano de Sergio Berni reprimió el otro día en la cancha de gimnasia. Tarjeta amarilla para vos, Sergio. La próxima está allá afuera, estás nominado, ya empieza Gran Hermano, estás nominado. Pero si está más sostenido su mamá, si tiene que elegir, lo elige a Berni antes que a usted. Depende más... Va a llorar, va a llorar. Va a llorar. No es así. Va a llorar. No es así. Y esto como muy bien señaló Pablo de León, para que vean que yo leo todo. A ver. Ya sé que leo todo. Como bien señaló Pablo de León en su columna de hoy en Clarín, es solamente contra Berni, no contra Axel. Porque Berni se cortó solo con lo de tirar gases. Axel no tuvo nada que ver. Aprendan a separar, aprendan a separar, aprendan a separar. Ustedes lo único que hacen es separar residuos solamente cuando aparece una publicidad del gobierno en la Ciudad de Buenos Aires, porque se los dice la reta. Sí, porque pauta la reta, entonces ahí se paran, pero no cuando se los digo yo. Y prepárense porque si llegamos a reelegir en provincia, allí la presidencia, la Gale Mandrake, el Mago, no van a poder cambiar nada. Ya se los voy advirtiendo. Aprendan a resignarse, aprendan a resignarse, aprendan a resignarse. No está lejos, eh. Miren la cara de Gobaldo Bazán. No, está diciendo aprendan a resignarse, está diciendo cuando está resignando en la Nación. Claro. Exacto. O sea, ustedes ya se dan por perdidos. Tranquilo, Gobaldo. Me lleva al terreno decir nosotros, ustedes, ¿ustedes se dan por perdidos en Nación ya? No, todavía no tenemos decidido qué vamos a hacer con las PASO. Ya te vamos a avisar, no te pongas nervioso, aprendan a esperar, aprendan a esperar. ¿Cuánta ansiedad tienen? A ver, explícame vos que yo, psicólogo, ¿por qué el resto de los ya argentinos que nos llamó de Juntos por el Cambio le tenemos que bancar la interna al macrismo? Paguen gel a ustedes, organícen yela a ustedes, no sean tan egoístas. No están las bollas como para de pinpar los recursos. Pero respeto a papá. Mamá y papá. Cuando se les coló Sabatela por el costado y les quitó votos y perdieron con Denarváez en 2009. Aprendan a ser auteros, aprendan a ser auteros. Y si les sale mal y al balotaje entra a Miley, Lola, a llorarle a Fantino y a Chantiaguito del Moro que los inventaron y los levantaron. Es verdad, bueno. Bueno, gracias, Máximo. Gracias. No, gracias de qué. No, no sé. La verdad que no se me la creo. No, si yo quiero. Bien. No corto ahora. Cortamos primero, Vichy. Ahora sí, me voy. Cortamos primero, Vichy. Cortamos primero, Vichy.